Sintiendo el aire por primera vez Pendiente a todo alrededor de mí Sin miedo a lo que viene y sin mirar atrás El tiempo no espera por mí, ya se me fue Con las preocupaciones que inventé Lo que no existe se va, se va, se va Y se volviera, oh, oh, oh No sería la primera vez que la vida intentará A duerme en la fiesta Pero ya solté los demonios del ayer No pienso volver a ver el cielo sin estrellas El cielo sin estrellas Quiero perderme en el momento Buscando versos en el viento El tiempo no espera por mí, ya me cansé Con las preocupaciones que inventé Lo que no existe se va, se va, se va Y se volviera a llover No sería la primera vez que la vida intentará Aguarme la fiesta Pero ya solté Los demonios de ayer No pienso volver a ver El cielo sin estrella El cielo sin estrella El cielo, el cielo sin estrella Y voy a abrazar cada día más fuerte Voy a perdonar lo más que me duele Y voy a vivir y reírme sin pena Y que sea lo que sea Y si volviera a llover No sería la primera vez Que la vida intentará Aguarme la fiesta Pero ya solté Los demonios de ayer No pienso volver a ver El cielo sin estrellas